La emoción nos embarga a todos los presentes aquí en Mediodía Criollo. Bueno, querida Yuli, ya te estaba invitando en el bloque anterior, ya te estaba invitando, me cortaron, claro, si no tocaba, si no, ahora, recién ahora. Yuli, querida, cuéntanos, estás de actividad este fin de semana, pero por causas muy nobles, cuéntale al público, por favor. Este viernes 28 de mayo, a las 7 de la noche, estoy en la Fortaleza Real Felipe, este es un evento organizado por el Patronato de Recuperación del Centro Histórico del Callao. Es un concierto de una gran magnitud, con efectos especiales, 10 músicos en el escenario, bailarines, todo lo que se recaude va a ser para la iluminación del Frontis del Real Felipe, con mucha seguridad, hay capacidad para 1.500 carros que se van a cuadrar dentro del Real Felipe, porque muchos preguntan, bueno, pero ¿cómo voy? Voy en taxi, voy caminando, llego en mi carro, pero ¿dónde lo cuadro? Adentro del Real Felipe, señor, puede cuadrarlo. Claro, es un sitio muy grande, además, muy lindo, muy lindo. Es muy lindo, es un aforo grande, es un aforo como de 3.000, 4.000 personas más o menos, y bueno, están todos cordialmente invitados a acompañarme esta noche, a cumplir con este primer evento cultural que organiza el Patronato de Recuperación del Centro Histórico del Callao. Ese es el viernes a las 7 de la noche, y el sábado 29 hay un evento muy lindo que organiza Aniquem, que está aquí presente. Acá están, están presentes, está presente Aniquem, Asociación de Ayuda al Niño Quemado, están aquí con nosotros. Esto va a ser el sábado 29. El sábado 29 a las 8 y media de la noche en el Club Ancash. El Club Ancash, esto es en, creo que es en Jesús María, ¿no? En Jesús María. Vamos a dar la dirección, Horacio Urtiaga, 6.60 en Jesús María, este sábado 29 de mayo a las 8 y media de la noche. Ya saben, Club Ancash tienen una cita con Yuli Freon y con toda la gente de Aniquem, que es esta asociación de Ayuda al Niño Quemado. Muy bien, muy bien, Yuli. Habla mucho de ti, habla mucho de ti con esto que realizas. Bueno, solamente ya nos despedimos, solamente decirles a los amigos, muchísimas gracias por su preferencia, a los amigos televidentes y al público presente. Gracias Colijo Santana, gracias a la Universidad Alas Peruanas, la Facultad de Ciencias Económicas, contables y financieras. Muy bien, y luego también a Aniquem, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy quiero mandar un saludo muy especial, un saludo muy especial a Julito Sely, un beso grande, Julio Sely, uno de los camarógrafos de aquí de Canal 7. Hoy cumpleaños, un beso para ti, te esperamos, ya sabes, siempre se han recibido en este foro. Bueno, muy bien. Ah, también el saludo de ese niñito con los pelitos que, paraditos, por favor, enfóquemelo. ¿Cómo se llama? Álvaro, Álvaro que bailó, pero bailó un festejo, pues moviendo todo. Bueno, muy bien, Álvaro, también feliz día. Gracias, querida Yuli. Y con ella, con ella, con la talentosa Yuli Creu, nos vamos hasta mañana. El escenario es tuyo. ¡Chau, chau! Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona, ni tampoco una lágrima, me aburre oír llorar. Y tampoco me recen, solo pido me acosar, para el día en que muera, que me arroquen al mar. Los faros de los barcos me alumbrarán cual sillón, las joyas cual campana se pongan a doblar. En la penumbra vaga de mi capilla ardiente, el encendil salobre todo el llanto del mar. No quiero que me cierren, no quiero estar inmóvil, o qué angustia tendría dentro de un ataúd. Más que los tiburones me espantan los gusanos, quiero como un velero irme al eterderal. Mis manos cual cruzables, que sean cual dos velas, un barco, mi cadáver, que ambule por el mar. Y volveré, quién sabe, a ver, a ver, a qué encuentro, que en vida vi donde no pude regresar. Que si temo a la muerte más que por ella misma, es por esa parálisis de la inmovilidad. Que mis últimos sueños nos arrucen a solas, quiero morir tranquilo y vivir en la quietud. Así como he vivido al azar, al azar quiero irme, a otras callas me sigo en la maca de la mar. Más que los tiburones me mueran desde el rostro de la mar. ¡Oiga, a ver! ¡Nos vemos callao!